Una serie de accidentes ocurridos en territorio estatal durante el fin de semana dejaron como consecuencia la muerte de cinco personas, destacando de nueva cuenta los accidentes de tránsito como la principal causa. El primero de los percances ocurrió en territorio del municipio de Ocampo, justo a la altura del kilómetro 346 de la carretera Durango-Parral. En ese sitio fallecieron Antonio Ruacho Ibarra, de 19 años, y Brandon Eduardo Carrillo Flores, de 23, quienes iban a bordo de una camioneta Nissan X-Trail que se impactó de lleno contra una Chevrolet Suburban, cuyo conductor, Oscar N., de 23 años, fue trasladado al municipio de Parral, Chihuahua, para recibir atención médica. Se desconoce hasta el momento en quién recae la responsabilidad de este percance. Otro deceso ocurrió en la localidad de San José de Avino, del municipio de Pánuco de Coronado. Ahí falleció el señor Ángel Pedro García, de 68 años de edad, al caer de una traila que era arrastrada por un vehículo que conducía Juan N., de 50 años. La víctima fue trasladada al Hospital General 450, donde, sin embargo, falleció horas después de su ingreso. El cuarto deceso es el de Rosauro Ramírez Femat, de 58 años de edad, con domicilio en la localidad conocida como Puente La Torreña del municipio de Gómez Palacio. Él circulaba a bordo de un triciclo por uno de los caminos vecinales de la zona, sitio en el que fue impactado por un vehículo fantasma que ya es buscado por las autoridades, tras dejarlo en el lugar de los hechos, sin signos vitales. La lista de decesos, la sierra Jesús Enrique González Hernández, de 35 años de edad, con domicilio en la colonia Fidel Velázquez del municipio de Gómez Palacio, quien murió en la clínica número 51 del IMSS, tras haber sufrido un accidente el pasado 28 de marzo. En aquella fecha, iba a bordo de una motocicleta en la carretera Gómez Palacio La Torreña, cuando fue impactado por un camión Thornton de color blanco, cuyo conductor decidió darse a la fuga, dejando a su después víctima mortal gravemente lesionada. Con imágenes de Joel Carrillo, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.